Inspecciona la estatua de Sefo Gigante ¿Pero yo esto no lo he hecho ya? Creía que esto lo había hecho ya ¿Cómo se corría aquí? Hay que ir como para la izquierda Y más este juego que es complicado Con la mecánica esta del Dark Souls De no poner el mapa a vista Joder, ahora hay que que me guarde los controles Aquí hay algo que no encaja El Imperio no da su brazo a torcer Sí, yo también lo creo Tened cuidado, ¿vale? Tú también Me tengo acostumbrado a los controles ahora, llevo mucho tiempo sin jugar Me lo ha explicado ¿Dios? Puta madre, muérete ya ¿Cómo era esto? ¿Cómo te curabas? ¿Cómo te curabas, tío? ¿Cómo te curabas, tío? Tío, esto no me lo he pasado ya Ah, no, es que he tenido que volver aquí por algo, ¿no? Coño, qué puto susto me has dado Bicho de mierda Gracias, Héctor Necesito un estimulante, bebé Susto matado Flecha arriba Gracias, tío ¿Tú te has pasado este juego o qué? Estoy que llevo Varios días sin jugar, tío Y no me acuerdo de la mitad de las cosas Estoy que llevo varios días sin jugar Y no me acuerdo de la mitad de las cosas No era por aquí, ¿no? Era por aquí, yo El justo lo platiné Qué grande Yo lo estoy jugando en Prey 5 también Creo que es por aquí, ¿no? Por atrás Por aquí Aquí cojo como un teleférico, parece ¿Y tú streameas, Héctor? ¿O solo juegas? ¿Qué pinta? ¿Qué es aquí? Solo juego Es que es guay, tío Y aparte de Star Wars ¿Jugas alguna cosilla más? ¿Algún juego de temor? ¿Lo dos veces o qué cojones? ¡Ay, que me mato! ¿Por aquí o qué? Fuera con el sable No recuerdo de nada, tú Esto era como Para que me indicasen De Division No me suena de nada ¿De qué va? Llanto de bebé Una madre usó esta tela Para abrigar a su bebé Estaban huyendo de algo Guau, aquí va a haber un boss ¿El de Division 2? Sí, sí, pero ¿de qué va? Un cofre de Estimulantes ¿Es aquí? Espera ¿Puedes llevar más? Gracias, BB1 Ah, es como una mejora Vial de estimulante Adquirido Ahora tengo tres Bueno, ni tan mal No tengo ni puta idea Donde tengo ir Shooter, looter El caso es que me suena, tío Pero Yo shooter, sobre todo Al Fortnite Y alguna vez al Valorant La verdad ¡Uy, que me caigo! La madre Por aquí También estoy en directo en Twitch Si alguien lo quiere ver en Twitch Que se ve mejor Ahí está Tío, pero todo esto ya Todo esto ya me lo había pasado Porque ¿Por qué no me voy de aquí? Uy, que me matan, hijo de puta Ahora te leo, tío Que me van a matar Buah, es que coge ahora Coge el modo de juego De esta puta mierda Ahora otra vez Me va a costar la vida Este juego no puedo dejar de jugarlo, tío Si no, pierdo todo el toque El mundo se va a la mierda Por alguna razón Y hay facciones Y tienes que ir ayudando a gente Ah Tiene buena pinta Voy a echarle un ojo, tío Tiene historia en sí O es solo pegar tiro Me veo que van en serio Gris y tú, ¿estáis bien? Tú preocúpate de la misión Yo me encargo de que no nos descubran Todo irá bien Esto ya me lo he pasado ¿Qué pasa? ¿Que no se ha guardado? ¿Qué cojones? Esta parte ya ha estado aquí Eh, eh, eh ¿Y por estar aquí? ¿Me echas una mano? Vale Por aquí había una cosa Que antes no podía pasar Porque no tenía el poder De Un mejor cosa Pero ahora sí Solo un impacto Está muerto ¿Dónde era, tío? Muy perdido Muy perdido No nos costará ganar No lo sigáis muy de cerca Adentro No puedo seguirle el rastro Machacadlo ¿Qué pasa? Ahora tienes que enfrentarte Intenta siempre quitarte Primero los que te disparan De lejos Ya, tío La verdad es que Me cuesta, eh Es que como es como un Souls Tío, no estoy acostumbrado Me cuesta bastante, tío ¿Esto no debería poder empujarlo? ¿Cómo era el empujón? ¿Cómo era lo de empujar con él? Bueno, no sirve, ¿no? No me sirve Uf Ni como no me he caído La verdad Tienen que hacer los parrys Los parrys es Como darle a proteger A atacar O a proteger en el momento justo Blank Es que eso es complicado, tío Ahora, eso es un parrys Eso me acabo Tú por aquí ¿Por aquí? Pues por ahí Por aquí, ¿no? La Howard tiene una pinta Sí, tío Además me he pillado La deluxe O sea que A partir del día 7 Se puede jugar A partir del lunes Le daré Pero bueno Mientras tanto me voy pasando O sea, yo me empiezo Los juego Algunos los dejo Otros tardo 100 años En acabarlos Eso soy yo Y otros de repente Me los paso de una Porque me encantan Y este me gustó Pero me gustó El Hi-Fi Rush Que salió En la conferencia de Microsoft Y dije Voy a jugarlo Voy a jugar por culo el bicho Me puse a jugar Hi-Fi Rush Dejeje de jugar a este Ahora salió el de Space Y me lo pillé Y me lo quiero pasar Pero no tengo tiempo Por encima trabajo Entonces estoy un poco A lo que se puede Vale Pin out Hola Esto es imposible Llegaré A ver La cabrita ¿Me puedo empujar Por el barranco? Sería increíble La verdad Ole ¿Cómo? Que me acaba de dar Una pata por detrás Un poco de ayuda BD Vale Vale Este juego va a ser Un puto cobarde O sea De esquivar Y dar Golpes Solo cuando se puede A 100% Eso sí que lo he entendido En vídeo Yo no me lo podía Pillar aún Bueno tío Ya llegará el momento Yo ese es porque Me gusta mucho Todo el lore de Harry Potter Y tal Me mola mucho Me pasé hace Bueno hace poco Hace unos meses Me volvió a pasar El Harry Potter De la Play 1 El de la cámara secreta El de la piedra filosofal Tiro a esto Tiro No tengo más Que ir Joder Que pesado El del bazooka ¿No? Ayuda por favor Que puto pesado Tío Cállate ya No vale No vale ¿Y qué ha pasado? Ha desaparecido El del bazooka Había un bug A mi favor Había un bug A mi favor Ha desaparecido El soldado del bazooka Última oportunidad De rendirte Pero si estoy aquí En el otro lado Que ya no llega Pau 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 Pues no me ve Que estoy aquí saltando Eres tonto Bueno Son stormtroopers Claro Como no van a ser tontos También mi pregunta Va ¿Sabéis a cuál me apetece jugar? Que ya lo he dicho alguna vez Aquí en stream Al Star Wars De las carreras de vainas Que estaba en el ordenador Cuando yo era Súper pequeño Ese juego era increíble Ese juego era increíble Pero ¿Cómo? ¿Cuánta gente? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Y me da otro Y me da otro Y me da otro El bazooka Creo que intenta huir Vamos a por eso Tiene una puta Y ya está Me dé Aquí Tú también lo ha jugado Sand Es increíble ese juego Era mitiquísimo Vale Esto tío Efectivamente Kiko mata a Boros Me parece bien Buen nombre Se te ve más suelto Moviéndote Raúl Porque acabas de llegar Literalmente Me ha matado 50 veces Soy el mismo tío Yo creo que es porque Acabas de llegar ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Porque había una corriente de aire O algo, ¿no? Sí, ha volado de repente Qué pesados sois, macho Que sí Que no lo permita Pero yo te mato igual Coño, que te mueras Puto pro Eh... ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Es esto Esto Y esto se abre con un empujón ¿No? Va por culo Vale Aquí no está Esto no me lo esperaba Aquí no está Al ser una estatua cefo gigante Pensaba que habría cosas cefo dentro Como L2 ¿Qué tal el Harry Potter? ¿Te moló o qué? Juegazo, ¿no? No sé si mejor que el de la Pidora Filosofal Pero juegazo ¿Un conector? Sí, tienes razón Creo que podría sustituir el tuyo Vamos a repararte ¿Qué tal? 88 me gusta en TikTok Gracias, chicos Sí, vamos a los 100 Lo termino hoy de una vez Que ayer durante una hora Estuve haciendo una parte Que dura 10 minutos Como yo con las vagonetas De los Gringos En el Harry Potter 1 Brazo conector Piratear ¿Quién está ahí? Pues yo No me ves Toma A la primera Hola En el aire Chúpate esa Piratear Bueno, ¿eh? Los primeros 10 minutos Ha sido como de que Lleva mucho sin jugar Y me estaba acostando Pero ahora un poco mejor Han sido 10 minutos De adaptación Otra vez al medio Y ya está Un poquito de De par Y un poquito de tal Un poquito de que coño es esto ¿Es esto? Sí, lo había hecho Lo había hecho bien A la primera Pero no sé por qué Hola Hola Yo sí que no tenéis que estar aquí Vete por A la primera ¿Para? 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 Está cerrada ¿Qué te parece? Vale, me abre ¿Cómo se hace? Saltando Ok, ¿y ahora qué? No hay una hoguerita O algo Va a curarse aquí Este guardia Ya lo mataba Este guardia Ya lo mataba antes, ¿no? Bueno Esto es puta coña Me acabo de hacer Todo el camino Para volver a un sitio Que podía llegar andando O sea, me acabo de subir Hasta ahí arriba Pero esto es puta coña No es broma Gracias, sígueme Tío ¿Puta coña? ¿Para qué coño Entonces subí a la torre? ¿Cómo estás, tío? Como veis Hoy no estoy jugando A Pokémon Pero gracias por pasarte Igual Igual esta noche He jugado un rato Reparto un rato O algo Depende De lo cansado Que llegue de trabajar Me empujó un masivo Pero entonces ¿Dónde es, tío? Pues es por aquí Pero No entiendo, tío ¿Tienes el Mortal Kombat? Eh... Lo tengo, creo En el PlayStation Plus Está O sea, lo tengo del PlayStation Plus Ah, que tengo que volver a la nave Soy gilipollas, ¿no? No Es por una excavación Es por una excavación Junto al Benator ¿Cómo se llega ahí? ¿Y cómo llego ahí, tú? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué está a tomar por culo La puta nave esa? Si no está ni en este planeta Parece A ver La tirolina Me ha dejado aquí ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué coño, tío? Por aquí Por aquí Abajo parece que hay algo ¿No? Tengo que bajar A la cueva de hielo ¿Y cómo se baja, tío? Me caigo Me cago en la puta Vosotros sí que sois un intruso ¡Dispárate! ¡No se ve, coño! ¡Está muerto! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡No es invencible! ¡Aporal! ¡Supongo que me voy a hacer de oro por esto! Morir ¿Es por aquí? Eso parece, ¿no? Aquí hay como algo Aquí hay una puerta, parece Mira que gracioso corre Jeje Es por aquí, ¿no? A ver qué hay detrás Confirmado Confirmado Es él Alcanzado A ver si te calles Que tengo a quién Al robot Al R2 falso ¿Cómo se llama el juego? Star Wars Jedi Fallen Order Está en el Playstation Plus Que lo están regalando Hasta no sé cuándo Lo están regalando Hasta mañana Ya no pasa, creo Y ya este mes No sé qué juego regalan ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo vas? No se puede llamar ascensor ahora mismo ¿Qué juego regalan este mes? No es rival para ti, ¿eh? Ah, mira Una hoguera Y un tal No te preocupes Por el artefacto perdido Me encargaré Personalmente A ver, aquí me puedo Esto es para guardar Debería guardar, claro Pero voy a meditar Y me va a joder A ver Si guarda Es que descansar Es guardar, claro No, van a resparecer Los enemigos Pero no pasa nada Son... Son soldados de mierda Muerto Oye, era y más que antes, ¿no? Es... es mío Ahora somos tú y yo, Jedi Vale ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? ¿Por aquí hay algo? ¿Puedo abrirlo? Vale Vale Entiendo que por aquí ¿Quieres subir? Qué normal, de verdad Oye ¿Te sabes algún chiste, MD? Ni idea ¿Por qué? Un clásico Pero... No me lo podéis traducir Yo también me quiero reír del chiste Uf Parkour, príncipe de Persia Mi especialidad Parkour, príncipe de Persia Mi especialidad Vale ¿Dentro habrá información Sobre la excavación, no? Siempre mirando el lado positivo Gracias, colega Vale Por aquí ¡Hostia! ¿Tú quién eres? ¿Podemos hablarlo? ¿Te puedo tirar? Es imposible que te tire de un empujón Es totalmente imposible, ¿verdad? ¡Coño! Vaya, hostia Uno Que se me sale el joystick ¡Mierda! Que me ha salido el... El circuito del joystick No El empujón no sirve ¿Pero qué hacen los soldados aquí? ¿No veis que estoy pegándome con un bicho gigante? No puedes seguir así ¡Hala, ataque! Oye, pero... Pegados entre vosotros, ¿no? Eso es Gracias Lo ha tirado, ¿verdad? Ah, no ¡Ey! ¡Qué pesados sois, coño! ¿No veis que me estoy pegando con este bicho? Está un toque, está un toque Pero vamos a ver ¿No ves que acabo de matar a un bicho gigante? ¿Cómo te voy a tener miedo a ti? ¡No! ¡Vamos a tomar por! ¡No! ¡Miras! No sé ni qué me ha tirado, la verdad Vale, un láser Una escalera ¿Para dónde es? Intuyo que derecha Porque el láser este No se puede quitar, ¿no? Vale Pues vamos por aquí Ahora que han suspendido el proyecto ¿Crees que nos reasignarán? Quien sabe Espero que no terminemos En otra roca abandonada A la puta cuchilla, coño No, no soy un intruso Ahora te he ayudado Mira, ya está Ayuda ¿Te ves capaz, BD? Es como un Dark Souls De Star Wars ¡Te veo, Jedi! Soldado de la purga ¿Qué es eso? Eres bastante ágil ¿Por qué tienes eso? A ver, te diré Pensaba que era Pensaba que era un boss Y era una puta mierda Pensaba que era un boss Y era un personaje de puta mierda La verdad ¿Hay rastro de la tumba? ¿Tú cómo estás, niño? ¿Mandarina? ¿Qué tal estás? Concéntrate Cuida de él, BD Vale Seguiremos buscando Vale Hielo Héctor me ha dicho Que el hielo Había que bajar Una hueva de hielo Así que eso es que está bien ¿Puedo guardar? A esos le puede empujar Al vacío Ya, ya Yo pensaba que iba a ser Rollo un boss Un caballero de estos De la inquisición ¿Cómo se llama? Un hermano de estos Como los de la serie De Obi-Wan Que ven pelea al principio ¿Qué hora es? Las cuatro Vale Hora y media Bajo ¿Qué hago? Me tiro al agua A ver Bueno, es probar Y ya está A la hop Si ahora tiras a la hop Así Sí, sí Pero no me spoilees ¿Vale? Tú Si me quieres Ayúdame Pero no me spoilees Por favor Eh, Gris ¿Ocupado? Pues quería ver Bueno, no No estoy ocupado Nunca lo estoy ¿Y necesitas algo? Estoy junto a dos naves Siniestradas Parece que no eres El único piloto Que tuvo problemas Con el viento Eh, ¿te has dado cuenta De eso ahora? ¿Estabas en la luna? No hay nadie mejor que yo Sí Vale Solo quería darte las gracias Bueno, pues De nada, chaval Pero Tengo que irme Me ha surgido algo Así que me Hasta otra ¿Cómo? ¿Qué va? La cabro Hola, gordo Hola, gordito Hola, gordito Vaya hostia Me has dado, gordito Mi respeto Por ese ataque La verdad Muy bien Mi respeto Por ese ataque La verdad Jotas Sí Ahora una puta cabra Cabra La cabra Puta de la cabra La madre Que la pario ¿Qué has que tomo? Se queda un toque ¿Tú te crees Todo normal? Otro estimulante Que te mueras Coño ¿Otra? Saga eres Joder Vuelva a dar Siempre me da ese golpe Me confío Creo que no va a pegar más Y me da un golpe Aquí hay algo ¿Qué haría yo sin ti? Sí Adentro Ah, has encontrado algo Motoswap Ok Nuevo aspecto para BD1 Ah, ok Para aquí hay agua Para nadar Entiendo que Por aquí no es Ah Por aquí no Se pone como que hay algo Para subir ¿Qué hay que subir? Ah, por aquí Por ese caminito Un poco por aquí Y aún no por aquí Voy a hacer reja Arriba 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 Venga Ya estamos ¿Cómo? ¿Pero qué mierda de bicho es este? ¿No los puedo matar? Espera No me concentro Espera No me concentro Es un poco más tarde Me siento débil BD Agapito guapito Buen nombre Ya me es imposible Que no llegue Otro bicho de estos Cortar Esto es un atajo Esto es un atajo Para no tener que hacerme Todo el puto camino De antes Otro droid De sonda No te puedo romper Tío Me vendría bien Un estimulante Vaya team Vaya team Podéis bajar Es que no llego Soy muy altos No vengas No vengas Una me la haces Una me la haces Otro droid De sonda Vale Por aquí Lo que es Sentir eco Vida máxima Aumentada ¿Qué pasa? ¿Por qué no se para? Ah no Hay que pararla Con el muñeco Con el robot Perdone 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 Las molestias Soy nuevo No hay nada Paso Creo que nos acercamos Vuelo a problemas Vuelo a problemas Pensaba que era La comida de Gris Es cada vez Más fuerte Cuanto más cerca Peor me siento No puede ser bueno Presiento Problemitas Una hoguera Uf Viene Viene algo malo Un punto de habilidad No punto de habilidad No punto de habilidad No punto de habilidad No punto de habilidad Que hijos de punto Descansa Vale Gracias Bede Buen trabajo Bede Vale Hay una puerta Vale Hay una puerta Y por aquí Hay un camino No Por las puertas Hola Buenas tardes Tus posibilidades De sobrevivir Son pocas Bueno Ya lo veremos Es caliente Tampoco El enemigo evita Los ataques Ese soy yo Insustancial Mierda Que estaba pegándolo Al otro boss Perdóname ¿Me callas? ¿Me callas la puta boca? ¿Me callas? ¿Me callas? Los sistemas fallan Vaya Ve chema Que te pires Que vaya El guantazo Más soltazo Buena descripción Tío Me pillé Todo el rato ¿Por qué? Ayuda Por favor Ayúdame El jedi Es esquivo La madre Ya está Madre mía Por culo Anda ¿Quieres subir Por una tirolina? Este motor Podría servir ¿Qué te parece? Joder Qué miedo Me da el puto droid De aquí Habrá otra entrada A la tumba Sube y baja Por las tirolinas Quiero que hay Chavales Me piro Qué guapo Esto en verdad A curar Aquí arriba Y vuelvo Pim 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 Y ahora ¿Qué? Está ahí abajo Por el láser No puedo pasar ¿Por dónde coño es? Ah Vale Ya entiendo Sí, sí, sí Lo he pillado yo también En vez de Vale, vale Y ahora Gracias, BT Perfecto Y ahora Parkour por aquí Príncipe de Persia Llevo aquí Me cargo a estos gilipollas Y avanzamos Adversario aproximándose Comienza la caza Disparadle Voy En marcha Cuidado Dadle de una vez Detenedlo Es que no puedo alcanzarlo Bien Bien Otra vez Está temblando Necesito ayuda Mucho mejor así ¿Y ahora qué, tío? Ah, mira Es que tenía que haber saltado Allí abajo ¿Ves? Allí Tenía que haber saltado abajo Cuando estaba allí Me cago en la puta Me voy a tener que cargar Al puto bot ese otra vez Sí Cállate Acabaré con tu vida Jedi Te cortaré en pedazos Oh, sí Que te calles Deja de correr Pues te he matado Sin que me toques Increíble Increíble gameplay Vamos, BD Nada Aquí abajo Y ahora lo tendría que haber hecho antes Me encanta el juego ¿Qué pasa, Noji? Pues sí, tío Está guapo Es la tercera vez que juego Estaba jugando Y dejé de jugar Pero ya He vuelto Voy cambiando de juego A juego, la verdad He jugado este Otro día me paso otro Y así voy Avanzando poco a poco En todos ¿Cómo estás, tío? Redoblaremos nuestros esfuerzos Y entraremos Oficial Crane No llego Bien Ahora en A cinco y media Me tengo que ir a trabajar Y luego por anoche Igual Enciendo Repartiendo Pokémon O algo No sé Lo que haré ¡Uy! ¡Que me caigo! Ok Ahí no llego Aquí y por aquí Aquí y por aquí Me curo Ya tengo Pa' mejorarme Tengo pa' mejorarme Árbol de habilidades Está guay Explosión de freno Frena A más de un enemigo Está guay Para cuando me pegan muchos Voy a pasar Vale Por aquí Por aquí Tampoco Por aquí Esto es un ascensor, ¿no? ¿O qué es esto? ¡Hostia! Qué predecible Ah, sí Conozco tu nombre Tu pasado Y lo más importante ¿Qué hace esta señora aquí? También a Córdoba Cuéntame ¿Dónde escondió el holocrón? ¿Qué hace esta señora aquí? Excelente Es un puto boss, pero Muy bien No esquivarás el siguiente No ha sido nada Joder 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 Corra Estoy mejor que tú Sí, hombre Puedo que tú lo digas Uy, hostia Que te ha dado otra pared Pero ¿por qué me ha dado eso? Si me echa para atrás Ayudas a PD Flojo Cállate un mes ¿Quién te ha entrenado? Tu madre Y me da, tío Esto es la polla Yo no le doy ni una ¿Ahora qué pasa? No ha sido nada Vale Esto es demasiado fácil Joder Joder Casi media veda Le he quitado No está mal Ahora Ah, tío No, porque me ha dado Te desangraré como a los otros Joder Me va a matar otra vez Ayuda, PD Para de moverte En mi malenia particular Esta, tío Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Segunda fase es esto, ¿no? Coño, como si fuese Uy, qué grande, PD Chaval Cómo carrilea Vas aprendiendo No eres tan bueno Como la última aprendiz de Sir Pero no está mal Has ido llevando la cuenta Creía que te lo habría dicho Sir nunca sopo guardar secretos Y tú la conoces muy bien, ¿no? Ella era débil No soportó las torturas del imperio Confesó el paradero De su inocente Padawan Nunca habrían podido encontrarme De no ser por ella Me traicionó Hostia Iba a decir Seguro que esta es la Padawan de Sir La misma Qué fuerte No vas a manipularme Estás muy seguro, ¿no? Cuando tuvo que elegir entre protegerse O salvar a su Padawan Se escogió a sí misma Contigo hará lo mismo El girito, eh Bueno, me las arreglo solo ¿Puedes permitirte ese riesgo? Tu maestra alberga una gran oscuridad Cómo se puso cuando vio lo que me habían hecho Lo que soy ahora Cambió Reveló su naturaleza real Usó El lado oscuro El lado oscuro No es mentira Se ha cerrado a la fuerza ¿Sí? ¿Cuánto tardará en caer y traicionarte también? ¿Quieres que esté a tu lado cuando encuentres el holocrón? ¿Qué diría Yarotapal? No tienes derecho a decir su nombre Me pregunto ¿Qué pensaría si pudiese ver a su Padawan ahora? Acechando en las sombras con una traidora Dándole acceso a una legión De mentes jóvenes y maniables No No dejaré que nadie los toque Yo también pensaba lo mismo Ok Ok Interesante giro Me ha gustado Vamos a ver qué nos dice ahora la otra Qué lagazo ahí Buenos giritos ya ves Gracias por ayudarme antes BD Me ha salvado la vida El BD es el puto amo Y nos has acercado a la tumba El BD es el puto amo Oh, va a tocar por aquí ¿Verdad? 5 menos 10 Me da tiempo Un poquito más me da tiempo La encontramos Parece distinta a la otra tumba Puma de victor No, no sé Pero no me gusta Eh Percur Percur La encontré Pero Sir Percur ¿Por qué no me la dijiste? Porque es una mentirosa Tú ¿Cómo? Desvíe la comunicación Cuando intentaste contactar con ella Piratear transmisiones encriptadas Siempre le pareció un pasatiempo Y luego me enseñó Sir no tiene ninguna técnica Que yo no haya perfeccionado Ah, que bueno Era por ahí No lo sabía Ha ido muy engosor Procedo a matarte Y ya me pelé yo con él Tranquilo Tienes mucha vida, ¿no, amigo? Me voy a dar cuenta Que tienes mucha vida ¿No? ¿Mores ya o qué? No entiende por qué me da eso No lo ve ni pregunta Vale Pelota esta Ah, está rota No puedo No puedo, está rota ¿Y qué hago entonces? Entiendo que hay que subir arriba ¿No? ¿Por dónde? Aquí hay como un faro Aquí hay esto Que no es nada Entiendo A ver Aquí hay algo que se abre Mola Mola Amigo mío Estos dispositivos simulan La fuerza gravitacional del planeta Parece que se trata De su tema central Chupi Y ahora por aquí Se te acaba el tiempo ¿Para qué? Mis exploradores localizaron Un artefacto interesante Al final de esta tumba Lo estoy estudiando Descubriendo sus secretos Córdoba estaba bastante obsesionado Con los Cefo Quizá tanto como para ocultar El holocrón entre sus huesos Sí Pues a ver cuánto aprendes Todo es al objetivo Todo va por mí Eso es Atrás Voy a probar mi poder nuevo Que es Parar los actos Si me dejan Es demasiado rápido Para nosotros Acabemos con él ¿Cómo lo bloquea todo? Va a joder Primero de Star Wars Ya está Se acabó Que sí Que cojones Me acabas de tirar Un pedro ¿A qué es esto? ¿A llegar allí? No puedo Pero No se puede De momento He vuelto a saltar Donde estaba Pero yo soy tonto Joder Joder Puta Que susto Más dado ¿Qué es esto? ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueven los palos estos? ¿Cómo se mueven? Me cago en el puto bicho Agarra paunea Yo Yo ¿Muere ya o qué? Chao ¿Cómo se hace? Tío ¿Qué es esto? ¿Cómo se? ¿Qué hay que hacer? A ver BD8 Escanea ¿Qué has encontrado? Velas Velas Votivas Las ofrendas más comunes que se traían a las tumbas eran velas embotivas Normalmente revestidas de metal y atornadas con grabados Se dice que representan al poder ilimitado de Mixtrull Vale Vale, de momento Y eso a mí de qué me sirve Tío, esto sí tiene que ser para algo Pero no Tengo forma de interactuar con él Tengo forma de interactuar con él Entendido Esto por aquí Y esto por aquí Un puerquito de estos Y un guardia de estos también ¿Estás vivo, amigo? ¡Calla, tío! Voy a tocar los huevos, coño Un poco de ayuda, BD Mucho mejor, BD Eh, por aquí Esto no es un camino ¿Y no era donde estaba? ¿Aquí no era donde estaba yo? Pues otros Este hueco no hay forma de cruzar Mejor volver a informar al escuadrón ¿Quién hay? Informa de esta ¿Qué es eso? A la suerte ¿Qué dijiste? Al momento, pásalo Vale, ahora soy Tarzán Ay, no Esto no Que me da mucha pereza Cada minuto Entran más de mis soldados Es la trilla Los cojones Si tu droide No hubiese intervenido Te habría matado fácilmente No pasa nada, colega Tú ignórala Ah, vale Si tiene planta, coño Si que puedo trepar Tiene planta Puedo trepar por ahí No había dado cuenta Parece que era Bandico Esto en cuanto a La agilidad del muñeco De repente salta tomado Y de repente salta tomado Mórede Dadle No ¿Dónde está? No he visto ni al soldado ¿Dónde está? Ah, que está ahí arriba ¿Qué pasa, amigo? Acabaré con tu vida, Gerard Vale Siempre está bien Tener a alguien En tu al lado ¡Credición! ¡Caerás ante mí! ¡No puedes ganar! ¡Vamos, lucha! ¡Sí, sangra! ¡Ni lo sueñes! ¡Ya es suficiente! ¡Cállate! ¿Por qué no te has caído? ¡Ah, estafa! Se debería haber caído ¡Ayuda, por favor! Debería haber caído, tío Si lo he empujado A un centímetro Del barranco Que putotismo, tío Yo por allí he venido Yo por allí he venido Tengo que ir A aquel lado Saltar A la Planta Bien movido Por aquí Salto aquí Me engaño Vuelvo por aquí España se ha unido El país Alan Alan No sé qué es el Bayer La canción de Alan Ventito Me parece bien ¿Un enemigo? ¿Aquí? ¿Otra vez esquivando? Ahora verás Yo lo he visto, sí Esto moría Uy, casi me caigo Vale, estoy aquí Allí no llego Era una fumada Y me ha salido Increíble Era una puta fumada Y me ha salido Increíble Era una puta fumada Y me sale Y no llego Ok Un tío Que casi me tiras amigo Y te he salvado la vida ¿Qué hacéis? Os estaba quemando el tío Os salvo la vida Y me atacáis Tío Que no tenía Decencia ninguna No, que me va a matar Y me voy a hacer Espera Bede ¿Puedes ayudarme? Un estimulante Bede Justo donde duele Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Por aquí Vemos Vemos Hay que seguir Hay una cabra Venga ya Vas a saltar Eso Cabra La cabra La puta De la cabra Imagina la de artefactos Que el imperio Habría pasado por alto Si no hubieras Intervenido En este planeta Asqueroso ¿Seguro que vale la pena? El proyecto Barreno Tuvo un precio muy alto Soldados de asalto Y trabajadores Son prescindibles Eres un monstruo Soy lo que Sir me hizo Por aquí Pero no sé hacerlo O puedo andar Por aquí Pero A ver Tenía pinta Pero no pensaba Que fuese real Atajo de bloqueado Ah Menos mal Claro Claro He llegado hasta aquí Por arriba Y abajo estaba El Menos mal Menos mal Que puto susto Que puto susto Pensaba que iba a tener Que hacer todo otra vez Menos mal Madre mía Casi me da un infarto Voy a guardar la partida aquí Que puto susto Y me voy a ir chicos Que tengo que irme a trabajar Luego por la noche Seguramente enciendo otra vez Así que Luego por la noche Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.